El día de domingo amanecimos con una noticia que nos dejó consternados. Dos jóvenes, Gabriel de 19 años y Alexandra de 18, fallecieron electrocutados mientras trabajaban de madrugada en un McDonald's. Todos hemos visto con horror e indignación el proceder de la empresa y la lentitud del Estado para hacer justicia. Pero esto es solo la punta del iceberg en el gran problema de fondo, la explotación laboral de los jóvenes en el Perú. Para empezar, buscar chamba está bien difícil. Buscamos, pero no encontramos. No es casual que nuestra tasa de desempleo sea cuatro veces la tasa de desempleo en los adultos. Conseguir trabajo en este contexto está bien difícil, pero aun cuando lo conseguimos nos toca aceptar condiciones muy precarias. 6 de cada 10 jóvenes en el Perú trabaja sin contrato y 8 de cada 10 la empresa no le paga el seguro o trabaja en una empresa sin ruco. Y por si esto fuera poco, al final de la jornada nos pagan mucho menos. Los jóvenes ganamos 550 soles por debajo de lo que ganan los adultos. E incluso muchos de los que trabajan en transporte, industria, restaurantes, agricultura, ganan por debajo del salario mínimo. Uno podría pensar que esa es una situación pasajera, que pronto las cosas van a mejorar. Pero no. El gobierno y los grandes empresarios siguen empujando leyes para explotarnos aún más. En 2014 quisieron implementar el famoso régimen laboral juvenil, más conocido como la ley Pulpín, que recortaba derechos laborales como las ratificaciones, la CTS o las vacaciones a los trabajadores de 18 a 24 años. La ley estaba aprobada, pero con un mes de masivas protestas logramos que se derogue. Pero en 2018 el Congreso nuevamente sacó un proyecto de ley que permitía que los jóvenes con estudios técnicos trabajemos gratis hasta por 3 años con el floro de complementar nuestra formación teórico-práctica. Lo más triste es que no es la primera vez que jóvenes mueren en precarias condiciones de trabajo. En noviembre del 2016, 4 personas, entre ellos un joven de 27 años, fallecieron en un incendio en el VK del Arcomar. La empresa no contaba con un comité de seguridad y salud en el trabajo. En junio del 2017, Jorge Huamán, de 19 años, y Javi Herrera, de 20, murieron calcinados en el incendio de la Galería Nicolini en Las Malvinas. ¿Por qué? Porque los empresarios para los que trabajaban los tenían encerrados durante su jornada. Lo máximo que se ha hecho en estos casos ha sido cerrar la filial, sancionar a la empresa o encarcerar a los dueños. Pero de mejorar realmente las condiciones de seguridad y salud en el trabajo o fiscalización laboral, nada. Todo lo contrario. El año pasado, Vizcarra aprobó el Decreto Supremo 345 del MEF, que aprueba la Política Nacional de Competitividad y Productividad, que incluye un régimen laboral juvenil que precariza el empleo para los jóvenes con el floro de incentivar a los empresarios a que nos contraten. O sea, el Estado no solo no nos protege, sino que saca leyes que le permiten a los empresarios explotarnos aún más. ¿Cuántos más tenemos que morir para frenar la explotación laboral en el Perú? ¿Cuántos Gabrieles o cuántas Alexandras tienen que haber para que despertemos? Soy Katherine Sarmiento, socióloga, y te he explicado la explotación laboral a los jóvenes en el Perú en 3 minutos.